Es un hecho que Susana Zabaleta es una de las actrices y cantantes que se ha caracterizado no solo por su increíble talento, sino por ser una mujer con un temple de acero y que no duda en expresar lo que piensa, aunque eso le haya costado algunas enemistades en el mundo del espectáculo. Ahora fue el turno de Galilea Montijo, a quien Susana Zabaleta puso en ridículo a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Susana quiso felicitar al director mexicano, Alfonso Cuarón, por los galardones obtenidos en los Globos de Oro por su película Roma. Sin embargo, no fue lo único que resaltó, pues aprovechó para dejar en evidencia la ignorancia de Galilea Montijo, cuando dijo en una transmisión del programa Hoy, que la película habla sobre Roma, Italia, pero en realidad habla sobre la colonia Roma, en México. Qué bueno que Cuarón se fue lejos de México a triunfar haciendo cine. Qué triste que, cuando viene a filmar aquí en su país, sus paisanos no sepan de qué tratan sus películas. Felicidades por los éxitos mundiales, arroba Alfonso Cuarón. Hurra color de piel 1 a 2, SIC. Zabaleta no dudó en publicar el video en el que se ve el momento en el que Galilea Montijo se equivoca en plena transmisión en vivo. Qué bueno que Cuarón se fue lejos de México a triunfar haciendo cine. Qué triste que, cuando viene a filmar aquí en su país, sus paisanos no sepan de qué tratan sus películas. Felicidades por los éxitos mundiales, arroba Alfonso Cuarón. Hurra color de piel 1 a 2, PIC.twitter.com barra 2H9FD7TEN, Susana Zabaleta, arroba Susana Zabaleta. Januario 8, 2019 Las críticas no se hicieron esperar y la mayoría de los cibernautas dijo que es un vergüenza que la conductora no sepa de qué trata la película de Alfonso Cuarón, además de que fue grabada en México y que ella debería saber esa información porque ese es su trabajo. ¿Qué opinas? Con información del debate y Twitter de Susana Zabaleta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! —Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!